La Autoridad del Canal de Panamá reveló esa cifra al dar cuenta de que comenzó la elaboración de su presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el año fiscal 2019, cuya vigencia comienza en octubre del año entrante. Con el inicio de este proceso se da cumplimiento con el artículo 320 de la Constitución Panameña, que establece que la Autoridad del Canal de Panamá adoptará un sistema de planificación y administración financiera trienal conforme al cual aprobará mediante resolución motivada su proyecto de presupuesto anual que no formará parte del presupuesto general del Estado. Según información revelada por encargado del Canal de Panamá, bajo este modelo de gestión presupuestaria, la vía interoceánica ha entregado más de 11.600 millones de balbadas o dólares en aportes directos al Tesoro Nacional desde su transferencia por parte de los Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999. Recordemos que el Congreso Panameño aprobó el pasado 28 de septiembre en tercer y último debate el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2018, en el cual se proyecta ingresos por más de 3.000 millones de dólares y un aporte para el Estado Panameño de más de 1.659 millones de la divisa americana. El Canal de Panamá, por el cual pasa cerca del 6% del comercio mundial y que puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, une a más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.